Esta tarde la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el cronograma para la inscripción de cédulas para las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. Juan Carlos. Juan Diego, este proceso inicia a partir de mañana y se extenderá hasta el próximo 22 de mayo. El llamado especial es para las personas que por algún motivo cambiaron de lugar de residencia y que obviamente deben escribir su cédula, o que sencillamente por alguna razón no hacen parte del censo electoral. Para las elecciones de octubre, Bogotá contará con un número considerable de nuevos votantes. Son 12 de 500 mil personas, es el promedio normal. Para que ese número de personas puedan ejercer su derecho al voto, antes deberán escribir su cédula. Básicamente las personas pueden consultar en el censo si están inscritos o no en el censo electoral, o si han tenido una mudanza, o han cambiado de domicilio, o viven en otro municipio, es importante que se inscriban. Para cumplir ese propósito en el caso de Bogotá, todas las registradorías locales estarán habilitadas desde mañana y hasta el próximo 13 de mayo. La idea es que los ciudadanos que quieran votar en octubre, esquivan su cédula. Estos sitios atenderán de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y después, desde el 16 de hasta el 22 de mayo, el proceso se podrá hacer solamente en los puestos de votación. Quienes cumplieron 18 años, se les expide la cédula y con la expedición de la cédula, se les da el lugar donde deben concurrir a votar sin necesidad de inscribirse. Digamos, ellos quedan inscritos automáticamente. Si usted no inscribe la cédula en estos tiempos, puede correr el riesgo de no participar en las elecciones. Probablemente si no hay votado antes, o no figura en el censo, sí. La registraduría advirtió que estará muy pendiente para que en estas elecciones no se dé la mala práctica denominada trasteo de votos, o también conocida como trasumancia electoral.